Gusanos y belleza, busquemos aquí la belleza, a buscar la belleza, a buscarla en los gusanos. La belleza está en los gusanos, como está en la mariposa. Ya sabemos que los gusanos son latvas de mariposa y hacen seda. Son orugas, orugas de mariposa, pero recordemos siempre que la absoluta belleza es Dios. Está en Dios, se encuentra en Dios, Dios es la belleza. Él sí sabrá saciarnos, cuando nos entregue la absoluta belleza, con el absoluto bien y la absoluta verdad. Gracias. 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 Gracias.